El precipicio reforzado está listo para recibir a Ingrid Sánchez. ¿Estás aquí? ¿Qué nos vas a cantar, Ingrid? Lo que siento contigo, de Diviana. Lo que siento contigo. ¿Y la vas a bailar también? Sí. Sí, ya no hay problema. Bueno, vente por aquí, Ingrid, por favor. Colócate acá. Señores, ella se llama Ingrid Sánchez. Viene de los valles del TUI. De Okumare, ¿verdad? Del TUI. Y nos canta Lo que siento contigo, de Diviana, dedicada a su papá y a su mamá. Así fue. Muy bien. El escenario es tuyo. Muy bien. No. Solo en las Miradas, solo en los dos sin silencio, yo te he gritado, a ti amo y murmuraban te quiero. No. Solo en las Miradas, solo en los dos sin silencio, yo te he gritado, a ti amo y murmuraban te quiero. Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Cruzando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo y murmuraba, te quiero ¡Rico! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Ingrid, permíteme felicitarte, tienes una voz preciosa Y lo más importante que le pusiste a esa canción, tu toque personal De verdad te felicito Aunque yo no soy el jurado A mí no me toca evaluar, pero es una opinión personal Vamos a escuchar Al señor Chacalito Paparotti Y que tiene que decir, oye, pues está de un catedrático Impostas Lástima que yo, que no le pueda preguntar lo que es impostar A ver si él sabe Impostas muy bien la voz Eso es cierto No sé si sabes lo que estás diciendo, pero es cierto Buena postura Que no tiene nada que ver con impostar Por supuesto, son dos cosas distintas Y buena posición de los pies Para tener un mejor equipo ¿Pero tú crees que ella estaba en la cuerda floja o qué? Que los pies, ¿qué es eso? Chao Chacalito Doña Gumercinda Es una lástima Ingrid Lamentablemente el Chacalito como que te escuchó cantando por los pies Por eso le encantó la posición que tenías Que era perfecta para tu tono de voz Dios mío, qué tarado Eh, Ingrid, ¿qué te puedo decir? Yo realmente estoy gratamente impactada Me parece que lo que te falta es un poquitico de soltura corporal Dale un poquitico más de swing a la cosa Pero del resto, mira, fabulosa Buena voz, buen timbre, buena escena Yo no te voy a mandar al precipicio Coincidimos, ella Muy bien, Ingrid Ahora, eh, Juanga que hoy está Yo no sé No suéltame el trozo Una cosa No está pendiente de su trabajo No sé qué te pasa hoy ¿Por qué hablas blasfemia? ¿Por qué hablo qué? Está como... Se te lo pegó el Chacalito, ¿no? Bueno, hoy estamos así Ese es el tema de hoy Esto se ha convertido en el programa cultural de los sábados Claro Siento Dios Ok Lelelelele Ay Bueno, señorita Usted se está poniendo la mano como se la pone Lion a veces Dígame No digas que no Oiga, señorita Tú lo que tienes que hacer es Suéltame el trozo y trabaja A Meltroz se lo solté hace rato Óyeme, cantó perfectamente bien Me gustó mucho, tiene ánimo Tiene un buen timbre de voz Tiene más que todo carisma Es muy fresca usted Su cara es espectacular al cantar y al interpretar Yo la felicito mucho Así que Layon, páramela y a ver qué sucede A ver Vente por aquí, Ingrid Colóquete, ok Te van a ayudar con los zapatos, Ingrid Aunque yo creo que no hace falta Porque ya La señora Gumercinda tiene la mitad de los votos Y dijo que no te va a mandar al precipicio Juanga tiene la otra mitad El voto de Chacalito es nudo De todos modos el jurado vota 5, 4, 3, 2, 1 Ya estás en la gran final, Ingrid